Y es noticia, otra cuestión, esto es en Nueva York, inicia el segundo día de deliberaciones. Vamos a cambiar de tema, son las deliberaciones del jurado en el juicio por soborno contra el senador Bob Menéndez. El jurado ya comenzó sus deliberaciones el viernes, se reunieron durante tres horas. Así, el juicio en un tribunal federal de Manhattan entra ya a su décima semana. El senador demócrata, 70 años tiene, ha negado los cargos que le señalan de haber participado en un plan de sobornos de 2018-2023 para beneficiar a tres empresarios de Nueva Jersey, incluso sirviendo como agente extranjero para el gobierno de Egipto.